Cosas increíbles y turbias que la gente ha vivido en su trabajo. Cuando entré a la universidad necesitaba dinero para mis pasajes y demás gastos que iban saliendo. Entonces buscaba un trabajo informal. Una tía conocí a un señor que tenía una panadería y buscaba a alguien para atenderla. Fui a ver al señor y me quedé con el trabajo. Solo eran los fines de semana y aquí va lo bueno. Una ocasión caché al señor escupiendo la masa del pan. ¡Huecala! Yo algunas ocasiones llegué a comer ahí. Y les juro que sabía bien rico. Pues ya sabes el secreto. ¡No puede ser! ¡No! Desde ese día jamás probé nada más de allí. Absolutamente nada. Pero eso sí, en las tardes y en las mañanas hasta hacían fila la gente para llevar. Lo más cañón fue cuando trabajé en un grupo de música versátil. En algunos eventos o fiestas nos tocaba montar escenarios para que los músicos tocaran sobre el escenario. Lo curioso es que entre la tarima y tarima había un pequeño espacio de tal vez un centímetro o medio centímetro. Total que en pleno baile el cantante del grupo subía a bailar a muchachas al escenario. Lo cual él mismo las ponía en esa división de las tarimas lo cual aprovechaba para meterme abajo del escenario. Y así podía ver la ropa interior de las invitadas. En muchas ocasiones le tocó ver invitadas que no traían ropa interior. Trabajé en ese ramo durante 10 años, imagina cuántas invitadas, vi. Entre ellas varias famosas. Y se pone mejor cuando las invitadas se recargan sobre el escenario, lo único que te divide es la tela. ¡Cerdo! Yo tengo una historia. No es tal cual de trabajo. Era cuando hacían mis prácticas de enfermería. Nos mandaron a un hospital público en Ciudad de México para pagar faltas. Teníamos que quedar de 8am a 8pm. Estuve en gineco, obstetricía y a decir verdad, el turno de la mañana estuvo bastante bien. Aunque las enfermeras a cargo eran medio gruñonas. ¿No les daban la comida a los pacientes? Las metían en toppers para llevarlas a sus casas. Les decían a la gente que no había presupuesto para darles 3 comidas al día. Y si alguien decía que se iba a cajar, ellas los amenazaban diciéndoles que se acordaran en dónde estaban. Y que les podían pasar algo a ellas o a sus bebés. Y todo por comida bien pinche fea. ¿Qué le pasa en la cabeza? Trabajé en una tienda donde vendían cosas para el hogar y ferretería. Desde una licuadora hasta una cortadora de grama. La cuestión es que allí era Sodoma y Gomorra. Señoras casadas metiéndose con morrillos de 22. Las que se miraban que no mataban una mosca eran las más tremendas. En total como 32 colaboradores de los cuales había por lo menos 10 parejas prohibidas. Hasta el gerente tenía su casera. Literalmente Sodoma y Gomorra. Mi papá antes vendía helado. Como era de bajos recursos lavaba y reutilizaba los vasos de la basura que recogía mi mamá para ahorrar dinero. Una vez trabajé en un mercado de abastos y un día en el puesto de trabajo se la daban de muy limpios y de muy alta clase los señores hasta que limpiando las repisas descubrí un nido infestado de cucarachas. Gran error limpiar para mover el bote de la sala salieron muchas más que se podrían imaginar. ¡Qué asco! Hace muchos años fui a Tepito con mi papá y nos parábamos a comer a los tacos del mercado. Cuando estábamos comiendo las cucarachas pasaban en la mesa donde estábamos comiendo. ¡Qué tacos tan deliciosos! ¡Rico! 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 ¡Bien! ¡Bien!